Vamos a estar aquí para ustedes. Queremos decirles también que ustedes tienen un gran reto durante este momento. Van a empezar una nueva etapa en sus vidas, pero recuerden que el Señor siempre va a estar con ustedes. Le vamos a pedir en primer lugar a la directiva de esta clase que pase. La directiva de la clase que pase al frente. Y le vamos también a pedir a la directiva de once que pase. Y le vamos a pedir a ellos que se mantengan aquí al frente, ambas directivas. Y ahora vamos a pedirle a toda la clase 2002 que vaya acomodándose frente. Se pueden acomodar aquí el mesita, porque vamos a hablar con ustedes. Le voy a pedir silencio a todos los estudiantes. Es un momento bien especial y queremos hacerlo como se debe. Yo le voy a pedir a todos los maestros que están aquí también, que pasen a todos los oficiales, que pasen aquí. Vamos a bendecir esta clase. Y ustedes los estudiantes, miren, ellos tienen un gran reto. Ya no van a estar bajo la cubierta de la academia, pero sí bajo la cubierta del Señor y del Espíritu Santo. Y queremos que el Señor los bendiga. Queremos que el Señor los acompañe. Queremos que ellos tengan la seguridad de que no importa, no importa, no importa. No necesito que estén, en qué situaciones estén, el Señor va a estar con ellos. Y a los demás estudiantes, queremos que el Señor levante su mano hacia acá, en el cielo. Y que oe con nosotros, por el que escuchamos. Señor, damos tanta gracia por el que diga a Dios. Te damos tanta gracia porque tú has estado siempre con nosotros. Te damos tanta gracia por el que diga a Dios los estudiantes, que hoy en tu vida está borrada, Señor. Te damos gracias porque los hemos visto crecer, desarrollarse. Los hemos visto amarte, adorarte, Señor. Los hemos visto en medio de sus dificultades. Los hemos visto, Señor, crecer académicamente. Y te damos gracias porque cada uno de los maestros que está aquí ha sido instrumento para poder bendecir al momento delante, Señor. Pero en este día, de una manera bien especial, Señor, queremos entregarlos a ti, Padre. Porque no hay lugar mejor para estar, Señor, que en el hueco del mar. Y allí lo recocitamos hoy, Señor. Te pedimos para ellos una bendición especial. Que la unción del Espíritu Santo les cura, Dios mío. Que aunque salgan de este lugar, tu palabra, Señor, esté con ellos. Y que te pedimos a meter en ellos en todo momento, Señor. Te pedimos, Señor, que te traigas a su memoria tus mandamientos. Te pedimos que los escribas en su corazón, Señor. Y que para cada decisión, para cada movimiento, para cada cosa que yo pueda hacer, Dios tenga presente, Señor, tu palabra, tus enseñanzas, Dios mío. No permitas que se olvide nunca que la sabiduría es producto, en primer lugar, de temerte, de conocerte, Señor. Señor, nos saldamos con cuentas de amor aquí, Padre. Y te pedimos que los libres del mal, que los libres del peligro, que los libres, Señor, de los momentos difíciles, Dios mío. Y que cuando se enfrenten a ellos, sepan que tú estás allí como poderoso, mi grande, Padre. Señor, nos llevamos en el corazón. Pero te pedimos, Señor, que de tu memoria nos salva. Señor, yo te pedimos que en tu palabra, que en tu palabra, que en tu palabra podremos al Señor. Señor, que en tu palabra, cúbrelos por tu amor, cúbrelos por tu gracia, Señor. Cúbrelos por tu verdad, Dios mío. Señor, que si todavía hay alguno que sale de este lugar, sin haber tenido una experiencia de salvación, Señor. Señor, sin haber tenido una experiencia contigo, Padre, que tú lo encuentres en mi camino, Señor. Y declaramos, Señor, que cada uno de ellos te sirve, y te ama, y te confiesa como Señor de sus vidas, Padre. Lo que nos sentamos en tu mano, Señor. Te pedimos, por la directiva de la clase, Señor, que nos sentamos en mi camino, y por cada uno de los estudiantes, Señor, que comienza en el cuarto año, Padre. Para ellos también te pedimos una bendición especial. Dale fuerzas, dale ideas, dale capacidad, pero sobre todo a las cosas que le gustan. Y te pedimos que tu curas a cada estudiante en este día, que aunque llegue el verano, ellos no se aparten de mí, ni a miestra, ni a siniestra. Te presentamos la clase de noveno grado de grado de grado de grado de grado especial. Pasan a otra nueva etapa, Señor. Algunos ya no están en la academia, pero te pedimos que ellos pongan el valor de tu clase que sale. Y que ellos para la gloria tuya ahora serviste, y que quise, Señor, bendicele también y cubreles por tu gracia, Padre. Y le pedimos, Señor, que aunque tú no se interrita la vida, por eso nos confieses, Señor, que tú acompañes a cada maestro, a cada maestra, Señor. Que en realidad estas pasiones hermosas, Dios mío, Dios, que haces tus manos, Señor, de cada uno de ellos, Señor, que en cada uno de ellos, Señor, que en cada uno de ellos, Señor, que en cada uno de sus necesidades. Porque tú has hecho milagros, porque tú has llamado estudiantes al ministerio, porque tú has llamado estudiantes a la salvación. Le damos gracias por cada maestro que ha trabajado. Y le damos gracias por este templo, Señor. Con pecado y algo de sí, Señor, que nos cuentas con misericordia, por Jesús, Cristo, Padre. Y todas estas cosas las creemos, Señor, que en Dios, Señor, que en cada uno de ellos, y le pedimos a la clase de cuatro años, que se lleve aquí, ¿verdad?, y a los maestros también, a los maestros, que vamos a hacer algo muy especial. Vamos a pasar a los estudiantes, el año que viene, cuando lleguemos, ¿verdad?, en agosto, los estudiantes de un décimo grado, ¿verdad?, que es el lugar, así es que le pedimos, que va a ir a los maestros, que ocupe su lugar. Le pedimos a la clase de décimo grado, que ocupe el lugar, que ocupaba el día. Los de cuatro años, nos mantenemos acá. Y le pedimos al número grado, que ocupe el lugar, el décimo grado. Te lo pedimos al número grado, que va a ir a los maestros, que va a ir a los maestros, que va a ir a los maestros, que va a ir a los maestros. ¡Gracias!